Buenas noches para todos, la verdad muy contento por llegar a Río, por llegar a un grande Río que es el Vasco, muy contento y agradecerle a todos los hinchas que me mostraron ya su apoyo en las redes y muy contento. Y de mi parte, en cada partido que me toque jugar, daré lo máximo, voy a dejar todo por esta camiseta. Sí, sí, llegué a hablar un poco y no mucho con el técnico, con su hijo también, la verdad, donde me toque trataré de aportar lo mío y, como dije, vengo a aportar mucho para este club, la verdad muy feliz, muy contento por eso. Gracias por el cariño que me brindaron ya en las redes, contento por eso y voy a dejar todo por esta camiseta. ¡Suscríbete al canal!